Radio 13 presenta la entrevista con Jorge Santa Cruz. ¿Es difícil que se den cifras? Esas cifras se vienen manejando en los últimos años, que en México se estarían lavando aproximadamente. Se mide con relación a la economía mexicana. ¿Cuánto soporta la economía nacional dinero sucio para poder introducirse y legalizarse? Y se estima, lo hacen así con este sentido, se estima que pueden ser 25 mil millones, pero no hay cifras ni oficiales, no hay cifras reales. Esto lo hacen ya sea organismos internacionales dedicados a la investigación del lavado de dinero, o lo hacen investigadores académicos, que ellos sí dicen que hay que ponerle un número y una cifra a este monto para más o menos ir conociendo cuánto dinero sucio está en la economía nacional. 25 mil millones de dólares sería más o menos el 10% del presupuesto federal, ¿no? Sí, bueno, es mucho dinero, pero aún así yo creo que ni siquiera se acerca al monto. Me parece a mí que hay más dinero sucio en los circuitos financieros mexicanos. Se estima, a nivel mundial, se estima que es un billón de dólares, y esta cifra es de las Naciones Unidas, oficial. También son cálculos que, bueno, pues sus investigadores, sus expertos, elaboran con base a la economía mundial, lo que se maneja, cuánto puede, cuánto sostiene la economía mundial de dinero sucio. Se hace con estas cifras. El FMI y el grupo de los siete manejan otras cantidades, manejan cantidades menores, se calcula entre 300 mil millones de dólares y un billón de dólares de dinero sucio en todo el mundo. De ese monto, el que México tenga 25 mil millones, bueno, pues es un monto considerable. Sin embargo, yo creo que puede ser más, porque las operaciones ilícitas, dinero sucio que se maneja en este país, es muchísimo, ¿no? Es muchísimo desconocido. Son miles de millones de operaciones financieras que se realizan diariamente en todo el mundo, muchas de ellas, por supuesto, en México. De tal manera que es muy difícil dar una cifra muy precisa en este sentido. Estamos conversando con el periodista Miguel Vadillo, él es director de la revista Contralínea. Frente a estos micrófonos, el investigador universitario René Jiménez Ornelas dijo que para que la estrategia contra el narco tenga éxito, se tiene que ir al fondo, se tiene que atacar al narco donde le duele que es el dinero, es decir, las redes de lavado de dinero. ¿Cómo es que hasta este momento pueden lavar dinero con tanta comodidad? ¿A qué se debe eso? Hay una falta de preparación de las autoridades mexicanas y también desinterés para perseguir este delito. No hay personas expertas en la investigación del lavado de dinero en México. Es la verdad, a pesar de que México sea una de las naciones que forman parte de los organismos internacionales creados y con sede en Europa, por ejemplo, para combatir el lavado de dinero, pero en donde tienen que cumplir ciertos requisitos como país, reglas, normas, leyes, para poder ser parte de estas asociaciones internacionales. En el caso mexicano, aunque se forme parte de estos grupos internacionales que combaten el lavado de dinero, el blanco de capitales, no tenemos esa capacidad, no hay gente preparada. Cada sexenio cambian los funcionarios, los burócratas y o son policías algunos o simplemente son funcionarios de gabinete que desconocen la lucha y las técnicas de investigación para perseguir este delito. No hay interés. Y por otro lado, bueno, pues este dinero sucio que ingresa a la economía nacional ayuda a solventar muchas crisis, muchas deficiencias, muchas carencias que tiene el país, sobre todo en las zonas más marginadas, en donde sabemos también que el narcotráfico, hay pueblos enteros movidos por dinero por el producto de la droga. Y no solamente eso, porque no solamente es el narcotráfico, realmente en el lavado de dinero que es un delito que se le conoce como delito de cuello blanco, porque todo el dinero de producto de los grandes fraudes financieros, por ejemplo, que yo diría que esto es más grave que el mismo tráfico de drogas, se introduce a todo el sistema económico nacional a través de diversas vías, bancos, centros cambiarios, aseguradoras, la misma bolsa mexicana de valores, turismo, el sector turismo, que es un gran captor de estos recursos, y bueno, en fin, otras áreas inmobiliarias. Es el periodista Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Decías que en México no hay interés por combatir el lavado de dinero. ¿Será que no hay interés porque la economía está permanentemente en crisis y tienen que hacerse de la vista gorda para que el dinero del narco permita que sobrevivan millones de personas? Tendrían que aplicarse medidas muy rigurosas contra las instituciones financieras, sobre todo contra los bancos, y no hay ese interés, hay preocupación en molestar a los banqueros. Primero era cuando eran los bancos de mexicanos, ahora peor porque los bancos pertenecen a extranjeros y no se les quiere molestar. Hay inmediatamente protestas a nivel internacional, cuando en algún país, sobre todo en un país como México, subdesarrollado, se empiezan a aplicar medidas en contra del lavado de dinero y empiezan a aplicar medidas a instituciones financieras para regular el ingreso de los recursos. Y bueno, yo recuerdo todavía algunas de las operaciones, las últimas operaciones en relación con el lavado de dinero y tenemos el caso del chino... ¿El Ingegón? Sí, exactamente. Todo este dinero que se encontró en su residencia, resulta que fue el mismo gobierno mexicano quien lavó este dinero. ¿Qué significa? Que el papel, los dólares, que era una prueba para la investigación del lavado de dinero, fue introducido o enviado a través de los circuitos financieros a otros países, a Estados Unidos principalmente, y después regresado supuestamente. Es decir, el mismo gobierno se encargó de lavar este dinero. Bueno, equivocadamente, por supuesto, de tal manera que no hay ni el interés ni la preocupación en combatir a la delincuencia organizada, no hablemos solamente del narcotráfico, sino la delincuencia organizada, los grandes defraudadores financieros, para perseguir este delito que efectivamente, como decía el investigador, es ahí en donde le dolería a la delincuencia, ¿no? Si les capturaran estas grandes cuentas bancarias o financieras y se las incautaran, les quitaran el dinero, no tendrían el dinero para corromper a las autoridades, a funcionarios y a pagarle a todos sus sicarios, a sus elementos delictivos, no tendrían capacidad económica para moverse con libertad, comprar bienes inmuebles, trasladarse a cualquier país. En fin, este sería uno de los puntos neurálgicos si realmente se quisiera combatir a la delincuencia organizada y no sacar al ejército y mandarlo a las calles en todo el país en una lucha frontal contra los delincuentes. Alguien que no combate de manera frontal. Además, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio 13 Noticias. Buenas tardes. Es el periodista Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. La una con 45, tiempo del centro.